El Dr. Polar ya lo sospechaba. Caja está... triste. Caja es mágica, pero solo es una Caja. No es capaz de aguantar el ritmo de nuestras peripecias. Oh, no se me había ocurrido. Caja dice, a pesar de los buenos momentos, a Caja le gustaría tener sentimientos. Lo siento. Tiene que ser duro ser una Caja. Ojalá hubiera una forma de hacer que Caja cobrara vida y fuera como nosotros en lugar de ser una Caja. Ya, pero es que las Cajas no pueden hablar y tampoco pueden moverse. ¿Qué? ¿Y si Caja pudiera hablar y también pudiera moverse? Entonces formaría parte del grupo y seríamos un cuarteto. Hola. 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 A Caja le gusta la idea. Guay, pero hacer que una Cajita cobre vida de repente no será tarea fácil. Tenemos que buscar la manera de pedir un súper deseo. Hola, genio. ¿Estás ahí? ¿Habrá ido al baño o algo así? Polar cree que tienes que frotarla. Oh, bueno. Vale. Pues voy a frotarla. Frota, 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 frota. ¡Tachán! Sí, hola. Soy el genio Abracadabra. Vuestros deseos son órdenes, pero no me rayéis. A ver, no tengo todo el día, así que id pidiendo vuestro deseo rapidito, ¿vale? Nuestro deseo es... ¡Deseo tener un pegaso! ¿Qué dices, tío? Luciendo, no he podido resistirme. Me hacía mucha ilusión. ¡Te has olvidado de Caja! El segundo. Venga, andiamo, espabila. ¿Queremos que Caja cobre vida y tenga sentimientos como nosotros? ¡Claro! Vale. ¿Por qué no? ¡Tío! ¡Caja, estás viva! ¡Sabes hablar! ¡Choca! Has cambiado un poco. Ahora suenas diferente. ¿Te apetece que te cambiemos el nombre? ¡Sigue queriendo llamarse Caja! ¡Nos lo vamos a pasar repete bien, Caja! ¡Me alegro mucho por ti! ¡Hola! Se os ve muy contentos a todos, pero ¿podemos darnos trisita, ositos? Aún nos queda un deseo. Oh, pues no se me ocurre nada. Si quieres, podemos usar el deseo para liberarte. Eso se puede, ¿no? Pues no lo vamos a pasar.